La respuesta fue firme y contundente, es que en rueda de prensa, que se llevó a efecto en el salón de eventos del Hotel Mercurio de Quito, en diálogo nacional, las bases de la Conalle, nacionalidades y pueblos de la costa, sierra y oriente, le dieron el total respaldo al gobierno nacional, esto por los cambios que se han dado y que se vienen dando en este país. Como presidente de pueblos quichuas de Guayas, compañeros, estamos aquí, las cinco provincias regionales de Sierra Centro, para decir y manifestar nuestro apoyo, compañero, al señor presidente, para que siga trabajando e impulsando el proyecto político de la lucha histórica del movimiento indígena que hemos luchado, compañeros y compañeras. Por lo tanto, nosotros rechazamos a la derecha que hoy esté utilizando al movimiento social y buscando sobre todo en cada una de las provincias. Nosotros estamos aquí para ratificar nuestro compromiso y respaldo al señor presidente de la República del Ecuador, en vista que las políticas públicas del Estado han sido claras. Nosotros como organización de segundo grado, respaldamos a la posición de nuestro compañero presidente de la República, hemos visto muchos cambios. Por eso, la ONURIX, la organización plurinacionalidad e interculturalidad, esto nosotros 100% reconocemos el proceso de nuestro compañero presidente de la República. Nosotros vamos a respaldar la democracia, la democracia tiene que darse, tiene que encaminar el mercado de acuerdo a la Constitución. En ese sentido, pues tiene nuestro respaldo a la democracia. Nuestros procesos de lucha siempre tienen sus formas propias de manifestar. Por eso, en estos momentos, desde Zamora Chinchipe, apoyamos el proyecto político, apoyamos las políticas públicas que se están insertando, que se están ejecutando. Con la previa autorización de nuestras bases, de hombres y mujeres, damos nuestro apoyo y respaldo total. Toda la gestión y administración pública, implementado como proyectos públicos por parte de nuestro gobierno, presidente de la República del Ecuador. Sobre todo la nacionalidad Sáchila está aquí presente y creyendo este diálogo, cuando estamos avanzando. Sabemos, este Estado sobre todo incluyente, se está avanzando en los diálogos, pero sobre todo en ello, compañeros, estamos en desacuerdo, lo que la CONAIE ha manifestado la movilización. Desde Quito, provincia de Pichincha, informe Ciudadano, la Patria Grande.